Que a veces de petróleo los montachoques son un problema. Justo la semana pasada vimos cómo opera una banda de ellos en el Estado de México y fue ahí donde lo reconocimos. Su nombre es Valter y el Pego Pego Botas, que sin saberlo otro mexicano sería víctima de este maleante en Hungría durante la primera vuelta del Gran Premio. Y así fue que comenzó esta increíble carrera que nos dio la Fórmula 1 este fin de semana pasado. Primero vámonos a la calificación en donde todo apuntaba que sería un carrerón teniendo en el primer y segundo puesto a los Mercedes de Hamilton y el montachoques Botas. Pero en la segunda fila estaba Verstappen y Pérez, que antes de esa carrera el puntero para el Campeonato del Mundo era el mismísimo Max. Esteban Ocon y Fernando Aloso estaban en la octava y novena posición, mientras que en la décima posición estaba Sebastián Betel. Estos tres no tenían ni idea de que el giro quedaría la carrera a su favor. Y pues todo comenzó en la arrancada. Botas hizo una muy mala salida, la pista estaba mojada y todavía llovía un poquito y me parece que no logra traccionar el auto rápidamente. Los Red Bull de Verstappen y Pérez lo pasan. Norris en su McLaren que estaba en la sexta posición también logra ponerse frente a Botas entrando a la curva uno. Y es cuando, mocos, Botas se va de largo en la frenada y justo antes de golpear detrás del McLaren de Norris se alcanza a ver que bloquea la llanta, pero es demasiado tarde. El golpe del Mercedes avienta al McLaren sobre el Red Bull de Verstappen. Justo para después el mismo Mercedes golpeará ahora el Red Bull de Pérez. Ante todo este desmade lance, Stroll se estampa con el Ferrari de Charles Leclerc y el Ferrari le pega al McLaren de Daniel Richardo haciéndolo trompear. Todo este conflicto en la primera curva le costó la carrera a Pérez, Stroll, Leclerc y por supuesto a Botas. También por ahí se nos fue Norris. Y a Max Verstappen el puro reincorporarse a la carrera aunque no en las mejores condiciones. Su auto quedó muy dañado y por más que luchó no pudo ser competitivo durante el resto de la carrera poco podía ser con el auto así. Cayó la bandera roja para poder limpiar y retirar los autos dañados pero se acuerdan que la pista estaba mojada y lloviendo pues de la nada salió el sol con todo. Secó la pista. Todos tendrían que parar para hacer el cambio de llantas de lluvia a piso seco y así lo hicieron todos menos uno. Hamilton que estaba en la primera posición. En un hecho histórico la rearrancada se dio con un solo auto en la pista. Todo el resto de los autos estaban en pits cambiando llantas. Cayó la bandera vende y pum salió Hamilton solito. Quiero pensar que la estrategia del ingeniero de carrera era que Hamilton saliera solo y así pudiera sin que le estorbe nadie hacer una vuelta rápida. Sin embargo traía las llantas de lluvia y la pista ya estaba casi seca por lo que pum le salió fatal esa estrategia. Entonces lo que tuvo que hacer es que una vez que se incorporaron el resto de los coches a carrera por supuesto no hizo ningún gap de tiempo entre ellos y cuando paró en pits todo el mundo lo pasó y pasó del primer lugar hasta el último puesto. Fue aquí cuando el primer lugar lo obtendría George Russell que al estilo de Don Bergas rebasó por el acotamiento dentro de los pits a todos los pilotos que estaban formados para salir y por supuesto de inmediato la FIA le dijo que tenía que dejar pasar a todos los que estaban formados delante de él y fue ahí donde Esteban Ocon tomó la primera posición de la carrera. Nikita Mazepin se dio un madrazo en los pits con Raikkon en el momento de que el Haas iba a entrar a su parada de pits salió Raikkonen y le dio un llega a la llanta delantera rompiendo su suspensión y dejándolo fuera de carrera. Por cierto en la parada que hizo Hamilton montaba llantas amarillas o sea compuesto medio. Así como la cagaron al principio después tuvieron una estrategia brutal ya que le pidieron por ahí de la vuelta número 20 a Hamilton que volviera a parar ya que en la primera parada habían puesto llantas amarillas es decir las de compuesto medio y las cambiaron por las llantas blancas es decir el compuesto más duro. Esto fue una decisión clave para el resultado de la carrera en Mercedes. Ocon y Betel se aventaron un tiro sabroso por el primer lugar sin embargo Ocon se agarró a ese primer lugar con las uñas y pudo mantener la posición. Mientras tanto Hamilton que estaba hasta atrás demostró de qué está hecho y miren que no me cae muy bien pero su gran talento es innegable y para la vuelta 63 de la carrera ya estaba en la quinta posición pero fue ahí donde se topó con un bicampeón del mundo el príncipe de las Asturias Fernando Alonso en donde en un auto claramente más lento que el Mercedes Alonso dio una batalla épica en donde dio cátedra de cómo se pelea y se defiende una posición y sobre todo cómo se hace eso de manera limpia. Mi rey Fernando Alonso se llevó el reconocimiento de Driver of the Day por ese agarrón que se dio con Hamilton ya no seas gato y ponos el video del pinche pleitazo No puedo ponerte el video de esta épica batalla tuvo mamador pero vayan a verla acabando de ver este video porque la verdad es que es el clímax de todo el Gran Premio. Al final Alonso bloqueó en una curva y se fue un poquito largo pero Hamilton no perdona y ahí colocó el rebase. Después se fue encima de otro español Carlos Sainz en su Ferrari que tengo que admitir que pensé que pondría mucha más resistencia a ese Ferrari pero aunque dio pelea solo le tomó un par de curvas a Hamilton imponerse por encima de él. Y cayó la bandera de cuadros en primer lugar quedó Esteban Ocon en segundo lugar Sebastián Betel y en tercer lugar Lewis Hamilton. Tristemente el podio no terminaría así la política en la Fórmula 1 sigue siendo un juego que puede dar muchas ventajas y aquí lo vimos ya que un par de horas después de terminada la carrera Sebastián Betel fue descalificado del Gran Premio perdiendo el segundo lugar. Era ahora Hamilton el que obtendría los puntos por el segundo puesto colocándose como el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1 dejando atrás a Max Verstappen. Listo el resumen de esta espectacular carrera cabezones esta temporada está poniendo buenísima entonces dale amor a este video como solo ustedes saben son los mejores cabezones hasta la próxima.